Y pues bien, contador Gildardo, algún mensaje para todo nuestro público, seguidor. Muchas gracias, Bernardo, agradezco y valoro la invitación que nos has hecho este día, en este día tan especial, y saludo con cariño y efecto a mi buen amigo, el señor Alfredo Pérez Ortiz, presidente municipal, a don Chelo, como de cariño le decíamos por allá, muy amigo de mi papá, que en paz descanse, y vecinos por allá de Parcelo, don Chelo, muchas gracias. Y la verdad, como bien ya lo dijeron, Bernardo, felicitarte a ti, a José Díaz, que hacen posible este tipo de transmisiones y este tipo de eventos, este programa que han hecho muy especial y que la verdad es único, en la radio, el programa Puerta, todos los sábados, que no es fácil traer una ganadería, traer un animador, traer un grupo musical, y en este caso, pues el día de hoy, el folclor mexicano y aquí refugiense, que vas a tener en estos momentos, en festejo de este día muy en especial, como bien ya lo dijeron, de Nuestra Señora del Refugio, y que por situaciones, como ya se explicaron, bueno, se están festejando de esta manera, pero qué bueno que se puedan hacer acciones y actividades como esta, y transmitírselas a todos nuestros paisanos, y no nada más en Estados Unidos, como bien se dijo, todos nuestros paisanos refugienses, en cualquier parte del mundo, que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues que sepan que las tradiciones siguen, que en esta ocasión, como bien ya se dijo, no hubo feria, no hubo fiesta, pero habrá tiempo, habrá tiempo en este momento de cuidarnos, de estar en casa, lo más que podamos, en la medida que se pueda, para poder disfrutar todas las fiestas venideras, que creo yo, y con Dios por delante van a ser muchas, pues muchas felicidades, y valorar esta invitación, saludar allá a mis amigos de a caballo, que están aquí haciendo de este, un evento realmente, como si estuviéramos el día de hoy, en el Jaripeo, aquí en el Ienso Charro del Refugio, y a los allá, bien, y los toros por ahí también, un fuerte aplauso, para los amigos de a caballo, que en esta tarde, están aquí con nosotros, a invitación de nuestro buen amigo Bernardo Robles, en festejo virtual, de este 4 de julio, muchas felicidades a todos, yo creo que nos merecemos un fuerte aplauso, estamos de plácemes, estamos de fiesta, muchas gracias por la invitación, y que esto continúe, y que las actividades emprendedoras que realmente estás haciendo Bernardo, cada día sean diferentes, y cada día sean más, muchas gracias, y Dios los bendiga a todos. Gracias, bueno, pues muchas gracias a las autoridades por cederos su tiempo, gracias.